Nosotros nacimos aquí y bueno, ¿qué nos va a dar el proyecto de tiroeléctrico y qué nos va a dar el SNAP? ¿Quién nos dé más? Porque en Río Revuelto ganan 100 pescadores y no debemos ser, por ejemplo, como somos los gringos, nos dicen a nosotros que hay que conservar y ellos destruyen todo allá y nos mandan a nosotros a conservar y nos dan dádivas porque nosotros producimos bananitos, piñitas aquí y ellos nos mandan carros y que valen 20 mil. Siempre nos mantienen en la ignorancia y eso es lo que hay que dejar de hacer, ignorantes. Si los recursos son de nosotros, debemos ver cómo les sacamos el mayor provecho, obviamente tratando de cuidar la ecología, pero sí, hay que ser inteligente. Ahora que tenemos la oportunidad, pues debemos aprovecharla. Bueno, ¿qué nos van a ofrecer? Porque sí, ¿cierto? Aquí apenas llueve, ahí en la casa ya no hay agua y ahora me doy cuenta, sí, que el agua la toman ahí en la calle prácticamente. Y entonces todo eso es lo que yo pienso que hay que aprovecharlas, las oportunidades, porque las oportunidades vienen y se van. Si el ESNA viene y se lleva el agua de nosotros para Buenos Aires, bueno, ¿qué nos va a dar el ESNA? ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Qué nos va a ofrecer el de este otro proyecto hidroeléctrico? Porque son nuestros recursos naturales, está bien, pero yo digo que oponerse rotundamente a algo, lo veo un poco inteligente, ¿no? Y tratar de tomar estas oportunidades y ver qué beneficios le sacamos, es mi opinión.